Música Hola a todos amigos, suscriptores y usuarios de YouTube Les traigo mi nuevo video, es Teco El repaso que yo les voy a hacer y de paso les mostraré Como fue para mi el final de Dreamleague Soccer 2017 Bueno, si a mi me preguntan ¿Cuál es tu juego favorito de fútbol de Android? Yo sin dudar le respondería a la saga Dreamleague No le respondería a PES 2017, no le respondería a FIFA Mobile, no Dreamleague Soccer la saga Solo Dreamleague Soccer 2015 había logrado completarlo del todo En 2015 no lo completé Y ahora en 2017 alcancé a completarlo Bueno, lo que pasa cuando ganas la división de Elite Que es la última división de Dreamleague Soccer 2017 Clasificas para la Copa Internacional Que como están viendo, mi primer enfrentamiento Recién en la primera ronda fue con Argentina Y yo dije, no Acá voy a terminar mal Pues bueno Aquí les voy a traer todo el paso que hice por la Copa Internacional Y por lo que venía después Porque yo pensaba que al final después de la Copa Internacional Pues no Hay otra Copa que se llamaba la Copa de las Estrellas Pues bueno Les mostraré Como fue para mi el final Bueno, les dejo con el partido de Argentina Contra el equipo Porque en este caso Yo lo llamé en CFC No le puse camiseta personalizada La creé yo nada más O sea, le puse así colores y eso Así que bueno Como ven ahí está En cámara lenta todo Pues porque En el principio Quiero que ustedes vean todo así lento Para que puedan ver mi equipo Contra el que yo me enfrentaba Vean Ahí está el equipo de Argentina Y la defensa Que digamos El único Que servía En ese sentido Era Otamendi y Zabaleta Pues bueno Da la casualidad Que yo en mi equipo También Tenía Muy buenos jugadores Como lo van a ver Ahora Como ven El nivel de mi defensa Era muy buena Y de mis delanteros Ni ha de hablar Bueno Les dejo con el partido Aunque les iré Comentar algunas que otras cosas Que fue no pasar ¡Gracias! Cuando metí el segundo gol Ya pensaba que Argentina No me iba a dar pelea O que ni siquiera Me iba a meter un solo gol Porque si eso empezaba así Ya tenía experiencia yo De que todo Iba a terminar Al menos de esta manera Pues afortunadamente Para mí me equivoqué Ya que como ven Se salvó Argentina Por muy poco Cada vez más Se iba pensando De que Pues O el juego ya no sea Muy fácil O No sé Que mi equipo era tan bueno Que ni siquiera Argentina Podía contra mí Pero como ven Ahí Me metió Goldimaria Que lamentablemente Fue el único gol Que pudieron cometirme ¿Por qué? Por esto Luego de ese gol Ya el partido terminó Sin más goles Terminé ganando 3 a 1 Argentina Y pase a la segunda ronda Al menos eso es lo pensaba Pero no Pase directamente A cuartos de final Contra Polonia Y bueno Ahora les muestro el partido De cuartos de final Que fue Una bolada Ya se los anticipo Y bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lamentablemente el video no se grabó bien y no pude grabar el segundo tiempo. El resultado terminó siendo como ven en pantalla un 3-1 al final y terminé pasando a la final para enfrentarme a Colombia. Y yo pensé en ese momento, Colombia me va a dar pelea. Pues bueno, aquí está la gran final de la Copa Internacional. Como ven, Colombia comenzaba ya ganándome a los 13 minutos. Lo que hay en ese momento yo asumí que sí, no estaba equivocado de que Colombia sí me iba a dar pelea. Y al principio sí fue así. Me daba mucha pelea y de hecho, todo parecía que esto iba a terminar mínimo en una goleada de Colombia. Pero por suerte para mí me equivocaba. Debido a que después de tanto tiempo que intentaba llegar al arco, llegué al empate. Y después de empate, pues llegó lo posterior al empate que sería, le di vuelta al partido y así fue esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al terminar el anuncio que vi para ganar más dinero, me pareció ¡Felicidades! Has ganado la Copa Internacional. ¿Pero serás capaz de enfrentarte a los mejores y alzarte con este trofeo? En eso se referían a la Copa de las Estrellas. El cual pasó de esta manera. Empezaba directamente en los cuartos de final. Me enfrenté a las Estrellas de Asia ganando 3-0. El siguiente partido me enfrentaba a las Estrellas de África. El cual gané 5-0 pasando a la final para enfrentarme a las Estrellas Europeas. Y fue el partido más difícil. ¡Ganaba 2-0 el partido! Me pusieron el 2-1. Al poco tiempo, cuando terminaba ya el partido, me empataron el partido. Nos fuimos a la Largue. Antes de finalizar el primer tiempo de la Largue, convertí un gol para dejar el marcador 3-2. Pero antes de terminar otra vez el partido, me metieron otro gol forzando los pedales. Había convertido ya dos de los pedales que necesitaba. Y le atajé a ellos dos. Todos los demás los erré. Ellos metieron dos y le atajé y erraron los demás que quedaron. Y después nos fuimos a las definiciones. Seguía pasando lo mismo. Hasta que yo erré el pedal. Y ellos convirtieron. Por lo que terminé perdiendo la Copa de las Américas. Con ese resultado, si ganaba yo la Copa de las Américas, me iba al desafío Fistouch. Y después al desafío definitivo. Que ahí así era el final. Lamentablemente para mí no lo pude hacer. Y ahí terminaba todo el juego. Bueno, sería un decir. Porque volvía a empezar de vuelta la temporada. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Ojalá muy pronto pueda salir el Dreamling Soccer 18. Así pueda subirlo al canal. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. Chau. Y estén atentos. Porque el 31 de octubre. Habrá un especial de Halloween. Chau.